La banda de mojar Cuenta con un genio, no tónico ni genio Si me tomen no hay orquestación Siempre amable, enamorado, dulce y delicado, Chopin La banda de mojar tiene sus dilemas Y a veces hay problemas Pero Berlí es la solución La banda de mojar es fuerte y optimista Es obra de un artista Porque Mozart es el campeón Vente con la banda Baila con la banda Ríe con la banda Canta sin correr Y fa, sol, la La banda es aquí Por fin La música puede producir efectos mágicos A veces si estás aturdido Y oyes una música así Te hará gritar y saltar de alegría Por otra parte Si eres tímido o vergonzoso Y oyes esto Te podría sentir valiente y atrevido Pero pongamos que una persona valiente Está oyendo algo como esto Podría sentirse asustada Incluso temblar de miedo Y si además oyera algo tan tétrico como esto Se podría sentir muy triste Algunos dicen que no es bueno sentirse tan triste Pero eso es tan ridículo Como decir que la gente feliz es tonta La tristeza forma parte de la naturaleza humana Como cualquier otra cosa Y fue la tristeza lo que inspiró a Chopin A inscribir este estudio Tristeza La música que oís ahora Perdonadme pero estoy pelando cebollas Para el guiso de esta noche Y no dejo de llorar Vaya Pero no vayamos a hablar de tristezas Porque el episodio de hoy Comienza mostrándonos un fantástico vídeo Quiero enseñaros una isla Coronada por un magnífico volcán De alrededor de 4.000 metros de altitud Una isla cubierta de exuberante vegetación tropical Y rodeada de una salvaje y maravillosa costa Con enormes acantilados que cortan la respiración Preciosas playas doradas En donde puedes disfrutar con tranquilidad Del mar y del sol ¿Y alguien puede decirme Cómo se llama este paraíso Con tantas maravillas? Es Tenerife Está en las Islas Canarias ¡Chumbla! ¡Qué listo eres, Beethoven! A mí me gustaría ver un vídeo de piratas ¿Os gustaría tener la oportunidad De grabar un vídeo en Tenerife? ¡Sí! ¡Gratis a Tenerife hacer un vídeo! ¡Qué pregunta más tonta! ¡Claro que nos gustaría, profesor! Hace algunos años, los famosos cantantes Mel y Colic fueron alumnos míos ¿Mel y Colic? ¿Qué? ¿El famoso dúo Mel y Colic? Sí, han venido a verme porque quieren grabar un vídeo en Tenerife con una banda de niños Así que les he hablado de vosotros ¡La banda de Mozart! ¿Quieres decir que Mel y Colic quieren que toquemos con ellos? ¡Alucinante! Ellos os lo explicarán Eso es, queremos que toquéis con nosotros en Tenerife Y también queremos hacer un vídeo juntos ¡¿Qué pasada?! ¿Eh? Oyendo esto, yo diría que no a todos les chifla la idea Oye, chico, dime Lo que estás tocando es el Estudio Tristeza de Chopin, ¿verdad? A Chopin no le gustaba poner títulos a sus trabajos Francamente, es una música muy triste, ¿no crees? Lo que pasa es que el pobre Chopin últimamente ha tenido un desengaño amoroso ¡Uuuh, eso es muy triste! Sí, esas cosas son muy dolorosas Todo empezó en primavera, cuando se enamoró como un loco de aquella rubia pecosa alucinantemente guapa Sí, pero ella pasó de él Y todos sabemos lo mucho que eso duele Rompió el corazón del pobre Chopin Después el pobre se quedó hecho polvo Bueno, hay muchas formas de superarlo, ¿sabes? ¿Cómo venir con nosotros a Tenerife? ¿No te apetece eso? Un viaje a Tenerife y la oportunidad de grabar un vídeo con los famosos Mel Y Collie, ¿vale? ¿Qué, Chopin, te mola? ¿Eh? Oh, sí, claro ¿Quiénes son esos? Son el resto del equipo, os los voy a presentar Este es el señor Splin, el manager del grupo Oh, cielos, espero que todo vaya bien, estoy encantado de conoceros Y la señorita Miramelindo, nuestras relaciones públicas Hola, chicos, esto es super mega guay Llamadme Bill ¿Cómo ha dicho que se llama? Llamadme Bill ¡Qué nombre más raro! Es que es director de cine Este es mi pequeño museo en donde guardo mis instrumentos y mis partituras Algunas de estas cosas son extremadamente raras Bien, bien ¡Oh, esto es de Lolas Cataplas! ¿Qué pasa? Sí, es muy interesante Eh, mirad esto, fijaos qué arpa Caramba, qué magnífico instrumento Tienes buen ojo, es una de las piezas más importantes de mi colección ¿Y sabes que Harpo Merck se aprendió a tocar con esta misma arpa? Estoy empezando a pensar que el tema que se repite en todo el vídeo es este, un arpa ¿Se os ocurre lo mismo que a mí? Lo veo todo claro, rodeado de la exótica y vibrante vegetación de Tenerife ¡Oh, eso es, tope total! Quiero decir que tiene clase y es super mega guay Claro, todo el vídeo girará en torno al arpa ¿Queréis que lleve mi arpa hasta Tenerife? Bueno, chicos, lo siento, pero eso no va a ser posible Oh, vamos, profesor Solfa ¡Anda, porfa, profesor! Recuerdo que usted nos decía que siempre acabábamos haciendo lo que no era posible Oh, ¿estás seguro? Sí, profesor, segurísimo Bien, pues si es verdad, no creo que ahora me pueda negar Bien Oh, qué fuerte, es demasiado Oh, cielos, espero que todo vaya bien Llevaremos el arpa con la condición de que el profesor venga con nosotros a Tenerife Me encantaría ir, pero no sé cómo Muy bien, profesor Solfa, le pagamos el billete Vamos, Chopin, sonríe, no lo veas todo tan negro, que nos largamos a Tenerife Mira, eso es Santa Cruz, la capital de Tenerife Oh, qué bonito Mira, y esas deben ser las montañas de la luna Vale, preparados Oh, cielos, espero que todo vaya bien Uno, dos, tres, acción Uno, dos, uno, dos, tres Siempre felices, siempre contentos, juntos vivirán Siempre felices, siempre contentos Ha sido buena, corten ¿Ha dicho que corten? Eh, ¿qué hemos hecho mal? Revelen esta toma y vamos a por la siguiente Oh, guay, súper mega guay Bill siempre hace tomas cortas ¿Pero tan cortas como esta? Oh, vamos, Chopin Tienes que sonreír ¿Cómo va a sonreír si le sacudes en la espalda? Deja de incordiarle ¿Shumbra? Nunca había visto un jardín botánico como este Es la naturaleza con sus cosas Silencio en el plató Vamos, preparados Cámara y acción Uno y dos Dale y corten Es verdad, le gustan las tomas cortas Preparados Cámara y acción A la de tres Y uno, dos y tres Una noche singular Con su luz Cámara y acción Una noche Beethoven, ¿por qué has parado de tocar? Lo he dicho, corten ¿Por qué habéis parado? ¿Qué pasa, Beethoven? ¿Por qué has parado? Es que la toma estaba durando mucho Así que he pensado... Yo soy el director Y yo os diré cuándo tenéis que dejar de tocar Y eso es cuando digo corten, ¿vale? Ese es el teire Fijaos bien, la montaña más alta de España Tres mil setecientos metros Oh, es un volcán Pero es un rollo Está apagado Bueno, no me importa Pero es un volcán Impresionante ¡Está muy guay! Descargaremos aquí el equipo Lo subiremos a la montaña Y acamparemos allí ¿Qué tal una ayudita? No me apetece, moza Si no te importa Será mejor que me quede Y eche un vistazo al equipo ¿Vale? De acuerdo Te vas a enterar Déjale en paz Quiero que vigiles bien mi arpa, Chopin La dejo en tus manos Pobre Chopin Sí, debe de ser muy chungo estar así Bueno, estar chungo tanto tiempo Deberíamos hacer algo para que se divierta Bueno, ¿y qué tal si tratamos de presentarle una chica? Oh, genial Así se le romperá de nuevo el corazón Nada, lo mejor es dejarle en paz Dejarle que fije su penosa mirada en el escenario La comida siempre te ha animado, Beethoven ¿Qué tal si le cocina un plato de las Islas Canarias? Conejo en salmorejo Y papas arrugadas Por cierto, ¿alguno de vosotros tiene idea de cómo plantar una tienda? Pues no, creo recordar que no tengo ni idea Yo tampoco ¿Dónde habrá ido el resto del equipo? ¡Ayuda! ¡Quién nos ayude! Eh, Chopin, espabila, chico, espabila Estamos a punto de grabar la secuencia más importante Necesitamos el arpa Vale, pues colega, está allí ¿Allí? ¡Ha desaparecido! ¿Qué ocurre? El arpa del profesor ha desaparecido ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Mi arpa? ¿Dónde está mi arpa, Chopin? Estaba aquí Puede que esté en el camión Oh, no está No puede haberse desaparecido en el aire Pues alguien ha debido venir por la carretera Ha visto al arpa y ha decidido robarla No, 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 no puede ser Lo siento, Chopin No quiero hacerte sentir culpable Pero debe de haber sucedido así Algunos ladrones han pasado por aquí Se han dado cuenta de que estabas como un tronco Les ha gustado mi arpa y han decidido robarla Imposible Y no se ha dado ni cuenta Pobre Chopin Esta vez sí que se la carga ¡Chumbla! Creo que lo que tenemos que hacer es empezar a buscar el arpa ¡Vamos! Buscad por todos los rincones Oh, cielo Solo sé que algo va mal ¡Eh! Puede estar aquí ¿Eh? ¿Aquí? O puede que aquí Vale, oídme, chicos Quizá es mejor que nos separemos y que busquemos en diferentes sitios ¿Qué os parece? ¿Qué sucede? El arpa, el arpa ha desaparecido ¡Arpa! ¡Qué catas, qué desas! ¿Catas y desas? ¡Qué catástrofe, qué desastre! Oh, bien, no hay nada que podamos hacer Quizá deberíamos notificarlo a la policía De acuerdo, que alguien vaya a la policía Dejádmelo a mí Espero que la policía pueda recuperar el arpa No entiendo cómo ha podido suceder ¿Crees que Chopin no estaba vigilando el arpa? No es culpa suya Chopin estaba vigilando el arpa Pero desgraciadamente se ha dormido Y alguien ha venido por la carretera y se la ha llevado Si alguien hubiera venido por la carretera Le hubiera oído ¿Por qué no me hacen caso? Ya viene la policía Vosotros no digáis nada Ya hablaremos los mayores Tú sí La policía te querrá hacer algunas preguntas, chico Buenos días, señores ¿Quién es el responsable de todo este lío? Está aquí, este chaval Oh, cielo Solo sé que algo va mal No sé qué vamos a hacer, Verdi Si no encontramos el arpa No podremos irnos de Tenerife Porque sin el arpa no se puede terminar el vídeo ¿Verdad? Menudo rollo Tenemos que intentar encontrarla, Mozart Pero la policía no nos dejará entrometernos Lo mejor será encontrar la manera de animar a Chopin Todo este lío del arpa le ha dejado hecho polvo Verdi tiene razón Vale, chicos, a por todas Operación Animar a Chopin Chopin, anímate Tengo la respuesta a todos tus problemas en este plato ¿De verdad? No pude pillar ni conejo en salmorejo ni papas arrugadas Así que te traigo la especialidad del restaurante de mi padre ¡Espagueti a la traviata! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Estás insinuando que no valen nada? Ya te he dicho que no era una buena idea Eso de cocinar para él Todo el mundo sabe que la depresión quita el hambre Chicos, he descubierto algo súper mega guay ¿Quieres decir que tiene que ver con la señorita Mirame Lindo? Sí, eso Cuidado Mira, no te pierdas esto La señorita Mirame Lindo vistiendo como una persona normal ¿Os importaría decirme a quién estáis espiando por aquí? ¿Y a quién estás espiando tú? ¿A qué vienen tantos espías? ¡Largo de aquí! Yo solo pasaba por aquí Beethoven ¿Se puede saber qué estás haciendo? Pensaba que ibais a tirarlo y me fastidia tirar la buena comida ¿Habéis visto a la señorita Mirame Lindo con ropa de chica? Sí, nos ha pillado espiándola Dejemos en paz a la señorita Mirame Lindo y pensemos qué vamos a hacer con el robo del arpa Sobre esto no podemos hacer nada Creo que lo que deberíamos hacer es volver a nuestro plan original Intentar animar a Chopin Muy bien, ¿qué propones? No os preocupéis, eso, dejádmelo a mí Un hermoso escenario y las maravillas de la madre naturaleza Vamos Rápido, verás las preciosas vistas del otro lado Se acabó Beethoven Te niego a ir más lejos Pero si solo nos quedan 200 metros No puedo más La verdad es que con lo gordo que estás no entiendo cómo aguantas tanto, Beethoven Yo no estoy gordo, simplemente estoy en forma ¿Oyes la música? Viene de aquella casa, el viento trae el sonido hasta aquí ¿Qué clase de música es? Es una isa, una canción típica de las Islas Canarias Es bonita, ¿verdad? Es la primera vez que la oigo Ah, pues yo no, el señor Spring estaba silbando esta misma canción el otro día Eh, Chopin, te presento a estas dos chicas que acabo de conocer Están de vacaciones, se han traído sus tablas de surfing ¿Te vienes a pillar olas? No sé hacer surf, Mozart Además tengo el robo del arpa tocándome las narices Pues Chopin es un gran amigo Y os aseguro que cuando se le conoce bien es muy divertido Oye, ¿qué tal si jugamos a voleibol? Buena idea, Chopin es un campeón en voleibol, ¿eh? Estoy cansado y no me apetece nada ¿Y vosotros? ¿Lo veis? Ya os lo había dicho, que era estupendo Vamos, Mozart, tienes que concentrarte Volte en mi puesto un momento, Beethoven, vuelvo ahora mismo Chopin, ¿qué podemos hacer para animarte? No tenéis que estar preocupados, Mozart Vale, estoy triste, pero es normal estar triste Es tan normal como estar contento Y a veces hasta es divertido estar triste Si solo fuera a veces lo entendería, pero tú estás siempre triste Estar triste es tan bueno como estar alegre Por eso este tipo de música se compuso Para eso la tenemos Así que márchate tranquilo que a lo mejor luego voy, ¿vale? ¡Eh, chicos! ¡Chicos, ya está! ¡Ya lo tengo! Sí, Chopin, ¿cómo has cambiado, chico? Hace solo un momento estabas hecho polvo Claro, estaba un poco depre, pero lo que pasa es que estaba pensando Y he descubierto que estar triste me ayuda a pensar Tienes que probarlo, ayudo un montón Bueno, pues como que estaba pensando, de repente se me ha ocurrido una idea Creo que tengo la solución al misterio del arpa ¿Crees que tienes la solución? ¿Y cuál es? ¡Eh, mirad allí, chicos! ¡Es ya Madmevil! Parece que va de incógnito con gafas de sol y un sombrero Vayamos a ver dónde va ¡Sí, sí, vamos! ¡Eh, es que no vais a escuchar lo que tengo que deciros! ¡Esperad! ¡Eh, mirad! ¡Va hacia dónde está la señorita Mírame Lindo! ¿A que lo veis que va con malas intenciones? Esto, perdona por hablarte fuera de horas de trabajo, pero... ¿Qué le pasa? Bueno, pues está claro Solo quería decirte que estoy locamente enamorado de ti y... ¡Oh, super guay! Llámame Bill si quieres Yo ya sabía que ya Madme Bill no era culpable ¿Y cómo lo sabías? Porque después del robo, vi a la señorita Mírame Lindo y a ya Madme Bill bajando la montaña Venían a ver qué había ocurrido ¿No les hubiera dado tiempo a cargar con el arpa hasta la cima del Teide, esconderla y bajar? ¡Shumbla, eso es verdad! Entonces, ¿quién es el culpable? Pues, como os dije al principio, es imposible que un coche se acercara, me dieran dormido y robaran el arpa Porque seguro que el ruido del motor me hubiera despertado ¡Eh, chicos! Acabo de ver algo, ¡vamos! ¡Quieto, Verdi, espera un momento! Eso, sigue, Chopin Estaba bien planeado, el arpa no la robaron por accidente, estaba muy bien pensado Pues sigo sin saber cómo se pudieron llevar el arpa sin tener un coche Un arpa pesa muchísimo para que una persona cargue con ella Mozart tiene razón, uno solo no puede Se necesitan por lo menos dos personas ¡Claro, ahora lo entiendo! Se trata de Mel y Colly, que eso lo explica todo Y también lo que he visto ¿Y qué es lo que has visto? Venid conmigo ¡Eh, esperad un momento! ¿No queréis escucharme? ¡Eh, vosotros dos! ¡Esperad un momento! ¡Esperad! ¿Así es como agradecéis al profesor Solfa todo lo que os he enseñado? ¿De qué estás hablando? No pensarás que es el arpa del profesor, ¿verdad? ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Un piano? Nos la han prestado en una tienda de decorados Porque Llamad Mevil ha dicho que sin un arpa no podíamos terminar el vídeo ¿Entonces tampoco sois los ladrones? El ladrón utilizó transporte ¡Si no vino ningún coche! Utilizó nuestro propio camión No lo entiendo Es muy fácil, mientras estaba durmiendo Alguien aprovechó para coger el arpa y meterla en nuestro camión Por eso no oí ningún ruido Vale, ¿pero quién lo hizo? El señor Spleen, por supuesto ¿Qué? ¿El señor Spleen? ¿Nuestro señor Spleen? ¡Claro que fue el señor Spleen! Si recordáis lo que sucedió Él fue el que miró dentro del camión Miró dentro y dijo Aquí no hay nada Y cuando todos estabais preocupados por lo que podía pasar Se llevó el camión con el arpa dentro Antes de ir a la policía Llevó el arpa a casa de la persona que había contratado sus servicios Pues sí, encaja perfectamente Fue idea del señor Spleen rodar todo el vídeo aquí en Tenerife Claro, y también fue idea de Spleen que introdujéramos un arpa en los arreglos de nuestra canción Así tenía la excusa para traer el arpa del profesor Solfa ¿Alguien sabe dónde ha ido el señor Spleen? No lo hemos visto por aquí desde hace mucho tiempo ¿Qué crees que ha hecho con el arpa, Chopin? Creo que sé dónde está ¡Eh, Beethoven! ¿Te acuerdas de la isa que estaba silbando el señor Spleen el otro día cuando volvió de la policía? Sí, sí, claro ¿Y recuerdas que oímos la misma canción en la casa que vimos cuando fuimos a pasear? Sí, es verdad ¿Y creéis que estaría muy equivocado si dijera que el señor Spleen ha oído esa canción en la misma casa y es allí donde ha dejado el arpa? Yo creo que no Bueno, por probar no pasó nada ¡Vamos! ¿Cómo vamos a entrar en la casa? ¿Llamamos a la puerta? Sí, hombre, llamamos y decimos, perdone, ¿por casualidad no tendrán por aquí una arpa robada? ¿Qué nos parece si entramos por una ventana? Eso no estaría bien, ¿y si no es la casa que buscamos? No, esta es la casa que buscamos Ahí dentro está el arpa y estoy totalmente seguro ¿Y por qué estás tan seguro? Porque este tío parece un especialista en vigilar arpas robadas Spleen, sabía que podía confiar en ti para conseguir al fin el instrumento que estaba buscando Y ha dicho que estaba valorado en un millón de dólares, ¿verdad? Sí, ahora mi colección es la mejor del mundo, la mejor Pues espero que disfrutes, señor Hola, señor Spleen, me alegra verle de nuevo Les he encontrado merodeando en el jardín Oh, cielos, me parece que algo va mal ¿Quiénes son estos? Son los que salen en el vídeo que estoy rodando Mel y Colic y la banda de Mozart Te contraté para que trajeras el arpa No para que vinieses con todo un equipo de vídeo Es que no es todo el equipo, quiero decir que solo son los músicos Ahora tiene más de lo que había acordado con el señor Spleen He seguido a los chicos hasta aquí y he traído las cámaras de televisión No queríamos perdernos el espectáculo Oh, super mega guay La televisión o no, no podríamos ser discretos Solo sé que todo va mal Buenos días, señores ¿Quién es el responsable de todo este lío? Es él No, es él Vamos a grabar la última escena ¿Preparado todo el mundo? El drago está aquí todavía ¿El drago? Sí, el árbol del famoso dragón de Icod Ha estado por aquí unos tres mil años No está mal Un árbol de tres mil años Caramba Lo plantaron un poco antes de que yo naciera ¿Y ahora qué te pasa, Chopin? Vamos, hombre, sonríe ¿Cómo voy a sonreír, Mozart? Esta es la última toma Eso quiere decir que nos iremos de esta maravillosa isla Es así que es una razón para ponerse triste Vale, todos al loro Acción Uno Y dos ¡Corten! ¡Chumbla! Las tomas son cada vez más cortas ¿Ya has hecho la toma? Si ni siquiera estábamos nosotros Bueno, chicos, ya es la hora de decir adiós a esta maravillosa isla ¡Oh, qué horror! ¿Qué ocurre? ¡Qué fuerte! ¡Soy un despiste! ¿Qué ha pasado? He estado metiendo las cintas al revés ¿Estás insinuando que no se ha grabado nada y que tenemos que quedarnos en la isla para rodar de nuevo? ¡Sí! ¡Oh, cariño, eres megatope guay! ¡Viva! ¡Nos quedamos! No fue Chopin quien puso el nombre de tristeza a este estudio Aunque este subtítulo le viene como anillo al dedo Ya que cuando lo compuso había salido de su Polonia natal donde había guerra ¡Soy un despiste! ¡Soy un despiste!